Yo solo hecha mi música Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su programa favorito Estado Geek Aquí en este programa en el cual se van a enterar de todos, todas las noticias de esta semana Y obviamente traemos reviews, reviews muy importantes de películas, ok, de esta semana Vamos a hacer un cambio aquí de logotipo porque está ocupando espacio Creo que son las últimas películas que vamos a ver en un tiempo por ese tema del coronavirus Sí, porque están cancelando las funciones de prensa Ya me llegaron correos de cancelación de tres películas que eran esta semana ¿Y qué películas eran? Dos no me acuerdo, pero la que sí me dolió fue la de Un Lugar en Silencio 2 La iba a ver el miércoles, creo, mañana, martes o miércoles, no me acuerdo ¿Y la 1 estuvo buena o qué? Sí, está bien chida y estresante Hola Circe, hola Queso Mayor ¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí, quédense en este stream especial El día de hoy, pues obviamente por razones del coronavirus Decidimos hacer el stream mejor aquí Para no arriesgar a nuestros compañeros allá, este... Aunque ellos sí van a ver mesa y todo Pero pues no vaya a ser, ¿verdad? Entonces aquí estamos más seguritos Obviamente tenía que ser aquí desde mi canal Este... Pero sí, o sea, va a ser la misma dinámica ¿Verdad? Claro que sí Este... De hecho aquí sí nos podemos tocar los rostros Aquí sí le he bocado el coronavirus así No, no me toques No me toques No, pero sí, va a ser lo mismo Va a ser el mismo programa Yo creo que... Esperemos que nada más sea por hoy Ya veremos Dependiendo cómo siga el tema del virus ¡Virus! Gracias Circe por ese host Del virus, virus, virus que ha hecho un desmadre en todas las industrias Sí Pero ahorita platicamos de eso Mejor vamos a comenzar Como ya estamos acostumbrados todos A platicar de las películas que vimos la semana pasada Y quiero que comiences tú ¿A poco tú también viste? Sí Oye, ¿hablaste de la de Unidos? Sí Sin mí Sí, mensa, pues no fuiste Bueno, amigos El día jueves Fue jueves Sí, cuando me desperté y ya había empezado Sí, fue jueves El jueves, amigos Fui a una función de prensa De la película Emma Es una película chilena Dirigida por Pablo Larraín Y protagonizada por... Gael García Gael García Y Mariana Di Guirolamo Este, son... Bueno, a Gael García ya lo conocíamos Y Mariana Di Guirolamo Es una actriz chilena que salía en, pues, en televisión chilena, ¿verdad? Y que hasta ahora está debutando en una película como protagonista En esta película internacional Está muy buena esta película, amigos Leonardo Javi06 Gracias por tu follow Es una película muy cruda Donde representan La vulnerabilidad del ser humano Y todo lo que haría Por un ser querido Entonces, tenemos a esta pareja Que es Emma Y este... Gaspar Es Mariana Y... Gael García Es una pareja que... Tenían a un niño adoptivo Y por cuestiones de seguridad Y de... Algunos sucesos que pasan Tuvieron que devolverlo Devolverlo a adopción Ok Decisión que... Obviamente los... Les arruinó la vida Están muy deprimidos Toda la... La melancolía La tristeza La nostalgia Los invadieron por completo Y en la película se siente mucho esa pesadez Esa tristeza La música está buenísima, amigos De hecho, el soundtrack Pueden buscarlo Está muy bueno La fotografía también está muy buena A lo mejor... Sam Otero Gracias por tu follow Este... Hay mucho reggaetón, amigos Pero... No por eso se vayan con la idea De que va a estar bien caca O sea, la verdad es que tiene escenas de baile Bien chidas Pero muy artísticas No, ese reggaetón no O sea, es reggaetón Del viejito No, del bueno ¡Cállate! No, o sea... O sea, es reggaet... Eh, qué onda, no... Hola Ya Es reggaetón O sea, toda la música se hizo especialmente para la película O sea, no va a haber ninguna canción conocida O que no hay gasolina No hay gasolina No, eso no Pobre diablo Y el reggaetón que nos muestran en esta película está muy... O sea, está chida la música O sea, sí, de que le gusta el reggaetón Seguramente se puso a perrear en la sala de cine De hecho, me puse a perrear... A intentar perrear después de ver esa película Y la neta, me decepcioné de mí misma porque no puedo Qué asco ¿Tú puedes perrear? Claro que no Es que de verdad es una habilidad que tienes que temer O sea, mover tu cadera bien hardcore Es como si fuera un... Como si esa parte del cuerpo tuviera mente propia Pudieras controlarla por separado Sí Para que se mueva así Tiene vida Sí Hola, Oxi ¿Cómo estás? Bienvenido Oxi en cuarentena Y bueno, definitivamente a esta película le doy cuatro cindies de cinco ¡Ah! Sí ¡Vaya! La verdad es una película que me marcó O sea, realmente la voy a recordar durante mucho tiempo Y la volvería a ver definitivamente Está muy buena Lo que sí, amigos, es que les recomiendo que vayan Con una mentalidad muy abierta Porque va a haber escenas Pues Escenas como de... ¿Cómo se dice? O sea, tú sí te exitas ¿Por qué? ¿Escenas de cuáles? Escenas lesbicas Ah, ok La cara Ya entendí Este... Pero está muy buena O sea, todas las escenas están súper bien dirigidas así Muy artísticas ¡Ay, no! Me encantó Me encantó mucho Entonces la recomiendo mucho Dice Cindy que la volvería a ver Así como dice que vuelve a ver Onward Onward Unidos, sí Pero pues el cine no es una opción ahorita No Pues no se estrenó Pero Unidos y vayanla Ya se estrenó Ya se estrenó el fin de semana Para que vayan a verla Y se les recomiendo mucho que vayan Porque es de esas películas que van a quitar muy rápido Porque pues no son tan populares como No manches Frida y esas cosas, ¿verdad? Ok De habla hispana Ok, ok, ok Ya vayan a verla Corran, ya Bueno, mira Yo fui a ver dos Bueno, fui a ver una película de cine Y vi una que se estrenó en Netflix hace poquito La semana pasada fui al cine a ver una que se llama Downhill, Cuesta Abajo Es un remake de una película que se llama Tourist Del 2014 Es protagonizada por... Déjame te digo quién es Por Julia Louis Dreyfus Y por Will Ferrell Son dos comediantes ya muy reconocidos en el mundo del entretenimiento Trata sobre una familia que se va de vacaciones A... No recuerdo qué país Pero es de... Es de... ¿Nieve? En los Alpes, perdón Es en los Alpes Van a unas vacaciones Para esquiar y todo este rollo Pero... Se nota cierta tensión Entre el personaje Entre los personajes principales Los papás de la familia Porque son los dos papás Que es Will Ferrell y... Y Julia Louis Y son los dos hijos Se nota cierta tensión Como que no está... Algo no está bien dentro En su matrimonio Ajá Y el momento en el que esto explota Es cuando hay una avalancha Mientras ellos están en un restaurante Que la avalancha Sale en el tráiler No es spoiler La avalancha No mata a nadie Pero sí se ve así como que va a caer sobre la gente Y el personaje de Will Ferrell Agarra su celular Y se va Como que corre Ajá Y deja a su familia ahí Ah, sí Una escena en Twitter De esa Y de ahí es donde empieza todo el problema En la familia Este... Porque pues la esposa Cree... Se enoja Se enoja Por el hecho de que los abandona ahí A su suerte Y pues el personaje de Will Ferrell Regresa como si nada De que Ay, todos bien ¿Qué pasó? Y que no sé qué Fui a pedir ayuda Bueno, es una película Es un drama Por lo cual A mí Muchas gracias Darwin14 Por el follow Es un drama Que a mí Se me hace muy extraño Cada vez que veo a Will Ferrell En una de estas películas Porque estoy acostumbrado a verlo Como un personaje idiota Claro que aquí es un idiota Pero de otra manera No siendo cómico Ya está bien grande Sí, ya se le nota la edad Eso me entristece mucho Pero sí O sea, toda la película es un drama Tienen este problema intrafamiliar Con el tema de que la esposa Y el papá Y tiene algunas escenillas cómicas Pero así no No tirándole tanto A la Comedia Estúpida Sino que son Momentitos con los hijos Que dices Y una risilla leve La historia está interesante Les digo Es un remake De una película del 2014 Si no han visto la película del 2014 Láncense A ver esta Que se llama Downhill Cuesta Abajo En caso de que quieran ir al cine Pero esta me gustó mucho Le pongo 3.5 de 5 Ok Sí la recomiendo Es buena calificación Sí Y Sí te deja un mensaje Más Digo Es un mensaje Que tú tomas Con tu familia Con tus hijos Etcétera Etcétera Downhill Cuesta Abajo Ya se estrenó también este fin de semana Ok Y hay otra ¿Otra? Otra que vi Déjame nada más recuerdo Cómo se llama Ya Es una película Es una película que acaba de salir en Netflix En los Netflix Se llama Spencer Confidential Sale Es protagonizada por Mark Wahlberg Sí Y por Winston Duke A lo mejor no a muchos A lo mejor no a muchos les suena el nombre de Winston Pero es M'Baku en Black Panther Es el enemigo Es el enemigo El grandote El que era malo al principio En Black Panther Ajá El de los No El grandote Al que le van a pedir ayuda Que era el de los gorilas Ah Sí Bueno Aquí el personaje de Mark Wahlberg Es un Ex policía Que es metido a la cárcel Por Golpear a otro policía Por querer se meter en asuntos Que no le Le incumbían Ajá Después de los cinco años Sale Pero él aún Quiere resolver un caso Porque Asesinan O aparece muerto Un policía Que según es malo Y no es nada No es malo Ajá Y él te quiere descubrir la verdad Es la típica película De acción dominguera Es Me recuerda mucho A películas de los ochentas Tipo No sé Die Hard Celular Me pudiera ser Pero ese no es de los novenas No es de los ochentas Es dos milera Es dos milera Pero sí Se me recuerda mucho A Die Hard Arma Mortal Y todo este tipo de películas Hay una química chida Entre Mark Wahlberg Y Winston Duke Winston Duke Es como Si fuera el aprendiz De Mark Wahlberg Porque este Lo intenta O le enseña Algo de artes marciales Y es Se pudiera decir Que es como El tipo Comic Relief De la película Y pues es un vato gigantote Te va a dar risa Con cualquier pendejada Que haga chistosa Como Como este El de Stuber Ándale Que era Batista Batista Algo así Pero Si tiene ahí Algo así Si tiene sangre Tiene buenas escenas de acción Y Creo que tiene un buen desenlace Aunque pinta como Que va a salir Otra película Pero no sé Si tomarlo como a broma O como no Y este Netflix Esa claro La pueden ver ahora En cuarentena Desde la comodidad De su casa Muy bien Se llama Spencer Confidential Ah Ya hiciste la calificación Igual Un 3.5 De 5 Para los fans De las películas de acción Es más Hasta hay una aparición Así Hay un cameo O si tiene alguna participación Este Post Malone Ok Como un reo Él no tiene No Un ídolo Ni siquiera tiene necesidad De maquillarse Para parecer un reo O sea Y así lo dejan Con todos los tatuajes Que traen la cara Pues sí Está chidilla Está chidilla Ahí está Netflix Hola un poco Está en El Tops Que es el número 6 De México Ahorita Ok Hola Lónimo González Pregunta si va a haber mesa hoy Si se puede decir o no Sí Si va a haber mesa Bueno a mí me dijeron Que si va a haber mesa Se supone que si va a haber Pero nosotros no No quisimos ir Por mera seguridad Por precaución Pero sí Nos dijo Luis Que si va a haber Este ¿Ya es todas las películas? Sí Son todas las películas Que vimos la semana pasada Muy bien Hola Beco Hernández ¿Cómo están? Este Bueno Pues pasemos A nuestra categoría Favorita Bueno no Todas son nuestras categorías Favoritas Pero ¿Tú buscaste noticias? Sí A ver ¿Cuáles? Te voy a decir la primera Te voy a decir la primera Ok La primera es Que El 19 de marzo Podremos disfrutar Del demo De Resident Evil 3 O sea el jueves Este jueves Hice el jueves Es que Demasiado Categoría favorita Hablarán de excremento ¿Verdad? Sí Popó Este El 19 de febrero Amigos Por cierto No sé si lo dijiste En el programa pasado Este Eso de que Nemesis Iba a entrar a los safe rooms Era pura mentira Sí Ya lo dije Pues lo vuelvo a decir yo Ya lo dije Porque yo tengo más credibilidad Era mentira Lo de Nemesis Entrando a los safe rooms O sea Era un insulto A nuestra salud mental Eso Sí Porque ya sabemos Que el El Los safe rooms Con la cancioncita Y todo Es nuestro lugar De paz De tranquilidad Y que si estamos En pánico O en caos Corremos ahí Y Respiramos Y luego salimos Y luego entramos O sea Iba a ser De verdad Un insulto Para nosotros Pero afortunadamente Pues es una mentira Nemesis no va a cruzar Los safe rooms Solo va a estar A purita Esperándote Con su bazooka O con su lanzallamas O con su lanzallamas Con dientes de jicama Dientes de jicama Y nariz Y Owen Wilson Bueno Una noticia Muy interesante Para que lo bajes Y juegues A ver si te da miedo No tengo miedo Sí me da miedo Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que la neta Yo no encontré Bueno no busqué Noticias hoy Pero Algo muy importante Que está sucediendo En el mundo A causa del coronavirus Es que Muchas películas Se están atrasando Tal es el caso De la que ya parece Que está maldita Esa película Y nunca va a salir Es la de The New Mutants La última película De Fox De los mutantes Que se supone Ya iba a salir Creo que el 4 de abril Si no me equivoco Pues ahora La movieron Para no sé cuándo Indefinidamente Y recordemos Que esta película Ya tenía Algún Tenían un plan De sacarla en Hulu Que es una plataforma digital Tipo Netflix Disney Plus Etcétera Pero Con la compra De Disney Bueno de Fox Por parte de Disney Dijeron Pues vamos a sacarla ya Y E iba a ser la versión Original del director La versión que Él grabó sin cambios Y nada Pero pues ya Se movió Junto A Mulan Ay Eso si me dolió Men Si Mulan Iba a salir El 27 de marzo Iba a salir este mes Tampoco hay fecha Este Concreta De estreno Y hay otra Que se llama Antlers Que esta es de ¿Cuándo iba a salir Mulan? El 27 de marzo Acabo de decir Ah Pues Aunque Mulan No me está generando Nada de hype Ay a mi sí Pero a ver Antlers Era otra película También es de Fox Bueno Es de 20th Century Studios Si es de Es de lo que era Fox Pero de la Searchlight Searchlight Studios Que es las películas Que no son de mucho presupuesto Ok Y aquí el productor Es este Guillermo del Toro Es como te lo pintan Así de que Ah De Guillermo del Toro Para que la vayas a ver Y tu apellona De seguro No sé Como la de Como las de Historias de Ah No Esa sí estuvo más o menos Pero había una que Ah La del Señor de los Anillos Sí Que guácala No me acuerdo Cómo se llamaba esa película Pero Antlers Es otra película Que también se mueve Se iba a estrenar El 17 de abril Es la de Es una de terror De un niño Que tiene contacto Con una bestia Una aparición Que tiene cuernos En la chingada De hecho sale El actor que es Sale en Breaking Bad El que ahora está bien gordo Este El que era Todd Ah igual que la El más demon pirata El más demon peo Sí Se movió también Ah Giuseppe Gui Giuseppe Gracias por tu palo Gui Giuseppe Giuseppe Gui Giuseppe Giuseppe Hola Keiser Eso entre otras películas Oye Y se quedan sus casas Oye de hecho De hecho habilitaron Las cuentas De Disney Plus Latinoamérica Ajá Y Brasil Que porque quieren aprovechar Esta cuarentena Para Pues para que gastemos Dinero en Disney Plus Y sí la verdad Estaría chido O sea Sí es una buena oportunidad De negocio Yo sí me emocionaría Yo sí lo contrataría Sí Yo estoy esperando que salga Porque sí hay mucho contenido Que quiero ver Quiero ver Star Wars Quiero ver Clone Wars La nueva temporada No he visto nada Eh ¿Qué más? Oye Dice Dice Núñimo González ¿Vieron el bombazo Que se mandó Con la nueva Xbox Series X En un canal de YouTube? Presentaron la consola Fíjate que No me metí a leerlo A detalle Pero No vi Vi el tamaño Prácticamente El tamaño De Lo tengo Con un plátano Se supone que De altura Son como Dos Gamecubes O sea Chiquito Lo ponen Comparando Hay una foto Comparándolo Con un plátano Hay otra Comparándolo Las O sea La altura De un plátano Sí Ah ok Sí Y hay otra Que viene La imagen Del Xbox Nuevo Y la imagen De un refri Y se ve bien Chiquito El Xbox Pero algo Algo vi Sobre unas Memory cards O algo así Unas Unas No sé Unas tarjetas De memoria Discos duros Que estaban diciendo Que para poder correr Los juegos antiguos No sé No me metí A leerlo bien Porque me puse A jugar Modern Warfare Y una disculpa Chicos ¿Qué videojuego Me recomiendan Para mi Xbox One? La Lin Es el experto Es el experto En Xbox Yo no tengo Híjole Es que Gears No es que Como exclusivas No hay nada Así bueno Que digas Pero hay Gears Para Xbox One ¿No? Sí está Para todos Puedes jugarlos Todos sí Pero para Xbox One Así exclusivo Salió El Gears of War El remaster Del 1 Salió el Gears 4 Y el Gears 5 Pero Puedes jugar Todos los third parties También O sea Todos los ifas Como dice Anónimo González Puedes jugar El nuevo El Warzone De Call of Duty Que es el Battle Royale Puedes jugar A Fortnite Puedes jugar A Apex Hay mucho contenido En Xbox También Y está la suscripción Del Game Pass Que ahorita Creo que son Tres meses Por 200 pesos 200 algo Una promoción Si la quieren aprovechar Es el Game Pass Ultimate El que te permite Jugar en línea Y bajar juegos Me encanta Cuando Cindy Ve así a Lalo Con caras de Really Nica Really Nica Es que no lo vi Estaba jugando Este Oye Oye ¿Qué día es 20? El viernes Ya va a salir Animal Crossing Y adivinen Quién es pobre Adivinen quién es pobre Y no lo va a comprar Adivinen quién ya tiene preventa ¿Es en serio? No Por eso adivinen Yo no sé quién Pero sí lo voy a comprar el viernes Muchas gracias Cindy Lalo Pero no hay de qué Aquí estamos para ayudarles El viernes sale Animal Crossing New Horizons Ya estoy listo para comprarlo Y entrarme en ese mundo Y nunca salir en esta cuarentena Solo puedo comprar uno Ahorita en Amazon está el precio de 1200 pesos El Animal Crossing De hecho en Liverpool También lo van a tener en 1200 pesos Anda viendo Tarjeta rosa 100 pesos menos De lo que cuestaría De lo que costaría uno Está como en 1400 el precio original Son 200 200 Es diferente 100 y 200 no es lo mismo Hola Mechiaka ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas Buenas Mechiaka Pero estaba viendo ya unas reseñas Porque ya terminó el embargo Los medios ya pudieron publicar sus reseñas Y dicen que es el Animal Crossing más completo de la fecha Ay pues es obvio Obviamente Claro Pero pues tienen que decirlo Y se ve muy bonito Visitar otras islitas ¿Tú qué quieres? Ser es bien pose Tener millas para viajar a otras islas Es bien pose Cállate Ni te gusta Resident Evil ¿Quién te cree eso? Ni te gusta Ni te gusta ¿Quién te cree? ¿Quién le cree a Cindy que le gusta Resident Evil? Nadie Ven Es lo que dije en el stream de Instagram Machos idiotas como él me subestiman por ser una mujer Le gustará Silent Hill Pero Resident Evil puro pedo Es más Si te gustara Resident Evil No dudarías en qué juego comprar ¿Es el que voy a comprar? ¿Y Animal Crossing? No Te estoy diciendo que solo completo un juego de todos los que van a salir Obviamente voy a comprar el Resident Evil 3 Lo dije a ver en el live de Instagram Ay es que no lo vi Cindy es más valiente que tú para las cosas de terror La verdad sí El vato no se terminó el remake del 2 Porque le daba miedo a Mr. X Me estreso Me espera que me persiga No me da miedo Pero me está persiguiendo Entonces no vas a jugar el 3 tampoco Porque va a ser peor Sí, no lo voy a jugar Yo voy a jugar Animal Crossing Mientras tú sufres esperando todavía un mes para que salga el otro ¿Cuál? El Resident Mira Ahorita el viernes va a salir Animal Crossing Después va a salir Resident Evil 3 ¿Y el Final Fantasy? El Final Fantasy sigue después del Resident Evil 3 que es el 9 de abril ¿Verdad? O sea es 20 de marzo, 3 de abril, 9 de abril y luego... ¿Por qué me pegas en Twitch? Te van a banear Y luego en mayo sale otra joyota que esa la voy a tener que comprar también ¿Cuál? The Last of Us Se va a posponer por el coronavirus No, no creo No se dice coronavirus, se dice ¡Coronavirus! Está bien chido ese meme Machista opresor, Lalo Es un machista Soy un hombre machirulo Cállate Todos somos Cindy Estoy harta de que me subestiven por ser mujer Y cada que me digas algo te voy a golpear Es que a las mujeres no les gusta el Resident Las mujeres no deberían jugar videojuegos Estuvia pegada, estúpido Cáchate, cáchate Lalo, yo sí le creo a Cindy ¡Obviamente! Esto es un personaje Porque yo soy la más fan de Resident Evil Ella sigue jugando al de Barbie de PC de maquillaje O al de Super donde salen patinando, manejando No, hace mucho que no Pero sí, obviamente Pero tú eres un poser porque a ti no te gusta Animal Crossing Nada más estás siguiendo la tendencia Tú conociste Animal Crossing por mí Yo lo compré Y luego, déjame te digo que tú Vendiste Animal Crossing sin decírmelo Pues era mío Y me quedé ¿Por qué te voy a decir si es mío? Me quedé con el pendiente de recibir una cartita de un vecino Por tu culpa Lo hubieras comprado otra vez Se te ha presentado la oportunidad de comprarlo Y... Ay no, está muy caro Está muy caro Pues está como 400 pesos el de GameCube Y no tienes GameCube Y no te lo voy a apretar ¿Para qué juegues y lo compras? ¿Desde cuándo es mío? ¡Ah, chinga, chinga! ¿Oye esta? Desde que tenía como 12 años Se hizo mío ¿Esta? Hasta lo customicé y todo ¿Con qué? Me puse stickers Hasta lo tiraste y se quebró No, fue mi madre ¿Y Franco? Ay, aquí no es Ay, aquí no es Este, yo todavía tengo dudas de que le gustó el recién igual a cindines Ahí está ¡Quítate el rato! ¡Ves, estúpido! Está sembrando dudas Señor Twitch, cancele este stream, por favor Llego y están peleando Estoy de acuerdo Estoy viendo que The Witcher también pospuso ¡Ah! Hay muchas películas también que pospusieron su producción Como Batman El Batín son flaco Ajá De Witcher 3 No, de Witcher 3 La segunda temporada de Witcher también se pospuso Eh... Suicide Squad Este... Jurassic World Domination Que es la tercera también Y hay muchas más Pobrecito ¡Chingada madre! ¡400 pesos está barato! ¡No! Está bien caro para hacer un juego bien viejo Rápidos y Furiosos es otro Ah, sí también Que ya iba a salir en... ¿Qué? ¿En mayo? Sí, mayo de este año ya iba a salir Hubo un evento para presentar el pinche trailer Un evento de reggaetón En Estados Unidos, en California Donde se presentó el trailer Donde vimos que regresaba Han ¿Cómo salió vivo Han el chingo? No me platiques como si yo supiera eso Porque yo no tengo idea, ¿ok? Tú debes conocer a Han Todos conocen a Han El que comía... Muritos A ver, ¿estás hablando de...? Rápido y Furioso No Era el novio de... ¿Cómo se llama la Mujer Maravilla? La actriz ¡Ah! ¡Galgadot! Sí, era el novio de Galgadot Que Galgadot se murió en Rápidos y Furiosos Y luego se murió también Han Pero la regresa Y... Iba a salir en abril y se... No, en mayo Mira los ojos de huevo que hago por ti Iba a salir en mayo Y se... Pues un año Por el coronavirus Pero es que nadie quiere ver esas películas ¡Cállatelo seco! Ya, quiero que sea viernes para Animal Crossing Ah, ok, ok, sí, ok ¿Quién te preguntó? Bien cagada ¿Quién puso? Sí, ni te conseguí un regalo que querías Pero creo que en estos momentos sería imposible mandártelo ¡Meshaka! ¡Cuál regalo! ¡My gosh! Sí se puede mandar Correos está funcionando Correos está funcionando Pero no te preocupes, Meshaka Bueno Rápido y Furioso 9 se pospuso todo un año Mira, ni a quién le importa Rápido y Furioso Hasta el abril del 2021 Yo no creo que sea por obra del coronavirus Yo creo que la película no estaba chida ¿Y cuál? Y te van a mover Rápido y Furioso 9 se ha chingado Despierta Es ese pinche sombrero Mira mi huevo Mira el mío Mira mi huevo ¿Qué te pasa, asqueroso? Estás re chingando en cantar Qué asco, ni quién quiere ver eso Oigan, hoy le propuse a Lalo abrir un OnlyFans Para que suba fotos en Cuarado y le den dinero Claro que no, no va a ser eso ¿Qué asco? Necesitas dinero Claro que no Tengo un cuerpo de Bulky School de los Pabos Rangers O sea, salgo yo y se escucha Cuando vinieron a grabarla de Rápido y Furioso 4 y Diabil Dicen desde ahí las dejé de ver Y así hicieron muy alucines Ah, pues está bien chida No, está bien pedorra Y también el juego se pospuso el lanzamiento del juego Iba a ver uno Iba a ver un juego de... Así, el que anunciaron en el Game Awards, ¿no? Que se veía horrible Que asco, parecía un juego de Play 1 Tom Hanks Tom Hanks Tom Hanks Y ahí te va, más coronavirus Hablando de Tom Hanks Sí, pues es... Él dijo, primero que tú Sí, Anónimo González La semana pasada se dio el anuncio que Tom Hanks y su esposa dieron positivo al COVID Hoy nos enteramos que... ¿Ya se murieron? No ¡Cállate! ¿Qué? ¿Nos enteramos de qué? Le mandaron una pelotita como... Wilson Con tu carita A Tom Hanks No entendí ¡Náufrago! Él tiene una pelota y se llama Wilson ¿Qué haces aquí? Bueno, hoy nos enteramos que Adri Selva también tiene coronavirus En la cabeza de nuevo ¡Ah, Adri Selva! Mira, ahí está ¿Qué tienes en la cabeza? Aparte de un huevo Cuando vinieron... Ah, sí, ya leí eso El nuevo modelo hombre de Abercrombie es plus size Está guapo y le echan muchas porras Ojalá que las mujeres fueran así ¡Ya sé, Circe! ¿Qué rollo? Si vi eso Ah, pero si fuera una mujer No, pero mujeres también hay Sí, pero luego luego ponen de que ¡Ay, la obesidad no es de sano! Ah, pues es que también hay un grado al que... ¡Ay, mira! Estúpido Tú no tienes derecho a decirle nada a nadie Estoy panzón Cada quien tiene su salud ¿Qué quiere? Tú no eres nadie para decir ¡Ay, cuida tu salud! Estás muy gordo ¿Y luego qué? Hay gente que está gorda y no come tanto O sea, sí, es un metabolismo Así que tú no eres nadie para estarle diciendo ¿Ok? Lección aprendida, amigos Estoy panzón Tengo derecho Y Cindy te estás desviando He estado geek No he estado panzas Pero bueno Hay otro actor que también se dio a conocer Hoy que salió positivo Y es... Me están callando por haber dicho Que Tom Jams Que sí se había muerto Sí, pues la estás cagando Cindy la atasca La atasca No, no se va a morir Espérate ¿Cómo se llama el actor este de Game of Thrones? No sabes cómo se llama No Sí sé quién es Pero no sé Christopher Hibiu Christopher Hibiu es el pelirrojo barbón También dio positivo En coronavirus ¿Coronavirus? Coronavirus 19 Es el coronavirus No me digas Por si no sabías No me digas Cindy también No vas a olvidar que nada No es cierto Es que se me hace que... Cindy también tiene coronavirus No es cierto ¿Qué es eso? Este chai Pero se me hace que traía algo Un hongo Soy un cerdo Pero porque yo quiero No porque el sistema me obliga Cada quien Hacemos de nuestro cuerpo Lo que nos dé Ahí está Mira, estoy marrano también Felicidades Pero se está riendo allá arriba Viendo las fotos Atención la foto ¡Uy! ¡La lonja! Ni quien se fije en tus lonjas Eres tú el que dice ¡Uy! Y te reíste Pues sí, dije ¡Uy! Ahí está ¿Para qué te ríes? Cindy, así Yo soy gordito adorable Todos somos adorables Gorditos o no Yo sigo siendo gordo Pero para no comprar ropa nueva Yo no puedo estar gordo Porque tengo que comprar ropa nueva Ya no me queda nada ¿Viste? ¿Vieron la cara de asco Con la que me vio Por decir que estaba gordo? ¿Pero tú por qué? Tú sí estás bien tonto O sea, ya con esta nueva dieta Que estás llevando Gracias a tu gastritis Yo sé que te va a ir muy bien De verdad Ah, porque tú Sabiendo que tienes gastritis Tú sí te estás matando solo Tomando cerveza Comiendo salsas Comiendo mugrero Pues ya que me mate la gastritis En lugar del coronavirus Ah Ese te era de marihuana No, hijito Bueno, fuera, mijo No, hombre Caca lo que quedó ahí Yo sí me fijo Y pienso que está guapo Y con gran personalidad Algo mamón Pero está bien ¿Quién dice? Guapo Este Esta persona Este humano Si se le puede llamar El Joker de la India Según Tik Tok Ah, la lonja Keiser Muchas gracias Por Ese nickname Eso no es nuevo A cualquier lado Le puedes decir muchas cosas Para mí sí Era nuevo Como la sin dientes Pero yo sí tengo dientes Pero bueno, es sin dinero No encaja Tampoco encaja sin dinero ¿A que sí? Porque no puedes comprar Animal Crossing el viernes Tú sí encajas en la lonja Sí, pero en tres semanas No lo va a encajar No te preocupes, Lalo Siempre te ve con cara de asco ¿Qué dice el café? Te depara el futuro Te echo pleitos Y le haces bullying a Lalo Ya ves, gracias Gracias ¿A qué dice el mami? Es cierto Es más honrable Morir de gastritis Por unos Famis Flaming Huts O algo así Que por un virus asiático Ya ves Un virus hecho en China ¿Cómo te vas a morir por eso? Todo chafa, pirata Me acuerdo que gastritis Hecha en México La longe sin dinero Cindy, el regalo es Barbie Teresa ¡Es así! Le pegaste al micrófono No le peguen a la mesa Esto no es la mesa ¡Meshia, acá no es cierto! ¿Es en serio? No No es cierto Dime que es broma ¿Sabes cuál es la Barbie Teresa? No, obviamente no sé cuál es la Barbie Teresa Teresa La de esa Barbie la tenía en venda ¿Y luego? Es una Barbie que tiene un casillero Y tú le puedes meter cartita Ok Y estaba bien padre ¿Dónde quedó tu avión? Lo que más No manches, me shaka No, no puede ser No voy a llorar muchísimo Esa Barbie siempre la quise Pero Fue la que le pedí en navidad a mis papás Digo, a Santa Claus A Santa Claus Santa Claus Santo Claus Y no me Como que no entendieron Y ¡Oh my gosh! Muchas gracias, me shaka Te lo agradezco mucho Sea cuando sea Que me la puedas mandar No importa Muchísimas gracias Estoy bien triste ¿Por? Porque Porque Matrix 4 También pospuso su producción Y ya no va a ser el año de Keanu Reeves No, ya no Es el año del coronavirus Ya le No, el año de Keanu Reeves El año pasado No, pero otra vez Iba a repetir por Matrix Y por la otra Ah, por Bill & Ted Pero era este año El cabello Matrix no iba a salir este año todavía Lo quemaron Hasta aquí Escuché el cora de Cine Rupino Estuvo bien horrible Quemaron todos mis juguetes Todos sus juguetes Los quemaron Y si hacemos como dice AMLO Que la mejor cura para el coronavirus Es ignorar que existe Y van a ver que no nos afecta Que moral Todas esas aprender a saber Que tú estás sano Abrazos Abrazos No pasa nada No pasa nada Te odio Porque seguro tú votaste por él ¿Verdad? Yo estaba crudo No me levanté a votar por nadie Es cierto Si le regresan Ah Cindy me acabo de enamorar de ti Guácala Gracias Si le regresan Pueden ver el momento exacto En el que se le rompe el corazón Por el corazón Subió Dicen Pinches chinos Ojalá que al menos haya estado bien buena esa sopa de murcielo ¡Qué asco! Oye, pero si es verdad eso Si empezó desde eso No sé Estaban diciendo ¿O es chiste? No, es que Hay rumores de que empezó con eso Hay rumores de que El pangolín Es el que trae ese ¿Qué es eso? Es un animal Que parece un armadillo Es que ya se come en todo lo que se mueve No es por ser racista ni nada Pero es que sí A veces se topa uno con videos bien asquerosos Oye Oye El coronavirus no nos afecta porque no somos murcielagos La cartita de Santa nunca olvidar ese momento ¡Oh, sí! ¿Te acuerdas? La cartita de Santa Con la letra de mi papá Ah, sí Y en una tarjeta de presentación de su trabajo De la empresa De su trabajo Mira, mira Jo, jo, jo Con dos letras Y va a subir ¡Qué feo! Pero Puntos por creatividad Y por dedicación Jo, jo, jo También podemos contrarrestar la sopa de murciélago Con una sopa de un macaco Sopa de un macaco Una delicia Yo no entendí nunca eso Es un video Sí ¿Vela? No Te darás asco No, gracias Sabes que se acerca un comentario racista Cuando dice No es por ser racista Pero Sí, la verdad Soy lo que pude destruir ¿Qué? ¿Una racista? ¿Qué asco me das? No, pues es que sí Porque se comen todo Tú no puedes ser racista Mírate Entre los negros también se puede ser racista ¿Por qué? Porque hay tonalidades de negro Tú no eres negra Por eso soy negra Eres humilde A ver, ya A ver, acuérdate que estamos Estado geek A ver el codo Es cierto Su lema de los chinos es Todo lo que camina y vuela Va para la cazuela Ay, no Me acuerdo de la foto del murciélago Y me da mucho asco Y más con la del macaco Oye, es que hay un, este Hay una cosa de la marina Que parece Sí, lo vi Hay un video de Mad Hunter Donde salen comiéndolo Y luego lo rompen Explota Esa cosa la agarran Y se saca agua de la puntita Como si fuera un pipí Una pipí No es por ser racista Cindy Antes de decir un comentario racista No, yo no soy racista amigos Yo soy súper antirracista Cindy, no tienes barrio Llegué un poco demasiado tarde No hombre, aquí vamos a estar Pues este año también sería el de Rips, John Wick, 4 Matrix, 4 Villain, 3 Boba Esponja y Saber Ay, sí es cierto Salen Boba Esponja Pero pues quién sabe cuándo La vayan a estrenar No me acordaba ¿Y Cyberpunk? Sí es cierto, güey Cyberpunk ¿Ya hablaron de Silent Hill? De hecho no investigué la nota Ray Lagarto Pero Se dice Ah, tú sí sabes Que Sony Quiere comprar Xavier Javier No, mensa Se llama Xavier Es un profesor Xavier Gracias por tu palabra Se dice que Sony quiere comprar las propiedades intelectuales de Metal Gear y de Silent Hill Que son de Konami Sony Sí Oye, eso sería Es que eso sería la mejor solución Porque Konami ya no le interesa una caca O sea, solo se enfoca en lo que le dé dinero Konami ahorita nada más se enfoca en sacar pachinkos Las máquinas de dinero japonesas No ha habido nada bueno de Metal Gear desde Metal Gear 5 Que no estuvo tan bueno a lo que he escuchado A lo que he leído Porque no sé qué chingada está ahí Mejor que se hizo Kojima O no sé qué ¿Y Silent Hill? ¿Cuándo fue el último? ¿El Downpull? ¿O qué? No, ya tiene un chorro ¿Fue el Downpull? ¿El Downpull? ¿Y el Pity? ¿Pity? Pity No, pero eso no cuenta Little Pee Pee Eso no cuenta Bueno Pee 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 Pero con Sony estaría chido Porque Sony sabemos que sus juegos exclusivos son de calidad Ahí está The Last of Us Está Spiderman Uncharted Está Uncharted Está God of War Está... ¿Cómo se llama este último? El de los robots que son dinosaurios ¿De la morra pelirroja? Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn Que la gente se está rasgando las ropas porque ya va a salir en PC Osama Total, gracias por tu palabra Osama Bilal Os estás diciendo que se encueran Están enojados Creo que los usuarios de Playstation están enojados porque el juego va a salir también en PC No quieren que la gente, la demás gente disfrute de ese enorme juego Una exclusiva de Silent Hill para Sony, escuché Se pronuncia X a bien Ya ves No, me puso David Pero según ya tienen a un estudio japonés trabajando en Silent Hill Pues quién sabe, pero lo importante es que salga ya algo de... Ah bueno, y Castlevania, también quieren comprar Castlevania Muy buena serie Lo importante es que ya salga algo de Silent Hill, no nos pueden tener así Yo les dije hace mucho No me quiero morir hasta que salga algo de Silent Hill Soy Carlos Vilo ¡Holi! ¡Holi, Carlos Vilo! Ah, pues ya sé que es Carlos Vilo Carlos Vilo Sí, es Vilo Sigan a Carlos Vilo, amigos Tiene programa también en la Radio Squad, los desinformantes Todos los jueves Todos los jueves Cindy, ¿te pareces a la que sale en Doctor Sueño? Eh, también me dijo eso Roger Alaniz Yo no he visto esa película Y sí me enseñó foto, pero no, la verdad no le vi parecido Osama Este programa va a explotar A mí me agrada que salga en PC Más dinero entra a las arcas para trabajar mejor en la secuela Ah, de Horizon, ¿verdad? Sí Es racista decirle negros a los negroides ¿Quiénes son los negroides? Me suena un chingo, no me acuerdo de dónde escuché la palabra negroide ¡Ah! Era de... No lo dijeron los de OV7 Sí, que el baile era como que más... Onda vaselina Sí, el OV7, que era el baile más negroide, así como que los movimientos más negroides Pizza King, gracias por tu polo Hola Mario Se parece en el sombrero Sí, por eso nada más Les van a dar van Ya no hay que hablar de razas Ni de colores Tú eres la que está hablando de razas ¡Tú, estúpido! ¡Ya! ¡Tú! Se pronuncia como Javier, se escribe Xavier y en E-E-U se pronuncia Xavier Xavier, estoy chido así, así le voy a poner a mis no hijos, a mis hijos no existen Todos se van a llamar Xavier O no, Xavier, Javier y X-Javier Todos se van a llamar Xavier ¿Qué es esto? Oh, llegando a la party, ya voy de volada, mami, ponte buena ¿Qué es eso? ¿Es una canción de... de... De OV7, claro ¿Sí? ¿O no? No sé, suena que sí Ay, se bloquearon Pero lo bloquearon Volvamos a los chinos ¡No, ya no! Una disculpa por los comentarios racistas a todos los... No, ofendidos los daremos pollos y waffles Y soda de uva ¡Mira! ¡Chingada! Nada más te faltó decir que también una sandía Ay, no sabía eso ¿Y si creen que atrás era el estreno de Black Widow? Sí, ¿no? Ah, no, todavía no dicen No es en mayo, pero lo más probable es que sí Pero en mayo faltaba mucho Sí, pero pues el virus también todo me falta mucho Nada más con que no retracen The Last of Us, por favor The Last of Us, deja de decirlo así Es que sí lo decía un vato Te oyes ignorante Así lo decía un vato cuando trabajaba en Game Rush Que en paz descansé Y me daba mucha gracia ¿El vato o Game Rush? ¡Ay, Game Rush, idiota! No, el vato todavía existe Hola, si me estás viendo ¡Ole, we! Ah, era una canción Pero qué canción, ¿an Pixie King? Una vez llevaron a Bear Grylls a un mercado chino Y dijo ¡Anuma, qué asco! De hecho, me acuerdo que un video de Luisito Comunica Compró un caballito de mar Así frito Ah, sí Me dio mucha falta Qué rico Un charalito Quítate Se llama C90 la canción Ah, soy color café con leche Yo también Una amiga nos dijo que ya quería que saliera la de Black Widow Entiéndanla, es de Juárez ¿Qué? No entendí Bueno, pero es que a lo mejor sí Con todo este tema del coronavirus No entendí lo que dijo Carlos Vilo A lo mejor sí ¿Qué? Black Widow dice ahí Ah, Windows Ah, Windows Ah, sí, no entendí Ay, pinche tonta Window Window ¿Qué tiene? Nada Cindy, ya olvídalo Bueno, y pues vemos, ya veremos cómo, cómo evoluciona el tema del coronavirus Cuántas otras películas se van a trazar Cuántos lanzamientos de videojuegos se van a trazar Cuántos eventos se van a cancelar Porque ya hemos visto esta semana, más que nada, en Monterrey Por ejemplo, en México se han estado cancelando varios eventos masivos Que es lo que todos esperábamos Unos para que no se juntara la gente Otros porque todavía no teníamos boleto Espérate, se ve floreado Ya Se canceló para el norte Se canceló, creo que el coordenada No sé qué es eso El 2020 Otro evento de aquí en México Parque Fundidora va a estar cerrado, ahorita acabo de ver ¿Dónde voy a jugar Pokémon? En tu casa ¡No! El evento de comunidad de Pokémon Go se canceló El de Abra Este, muchas malas noticias, amigos Muchas malas Permanezcan en sus casas Porque recuerden No importa lo que nos suceda a nosotros Si nos contagiamos Somos jóvenes Bueno, ustedes, yo ya no Pero le puedes pegar el virus a tus familiares que ya están grandes A tus papás, a tus abuelitos Y ellos a lo mejor no soportan el virus Es que no es Es que, o sea, el coronavirus no es una enfermedad mortal No te va a matar El problema es que si te da Ya no va a haber espacio en hospitales ni consultorios para que te atiendan Entonces ahí sí te vas a morir Y te va a matar porque sí es mortal No, es que, o sea, una enfermedad maturada Ahorita dijo David Ay, ve las axilas mojadas de la limanga Así a la playa No hubo cucharitas Ah, de Abra Ah, sí, no hubo cucharitas Es cadabra Sí, es que sí le digo cuando estamos jugando al Pokémon Studio Si se atrasa The Last of Us 2 Ya que mejor me tosan en la cara La neta, prefiero ya morirme Ya, no es cierto Es que ya Ahorita quiero ya aprovechar ¿Qué es lo que quieres? Idiota Lo peor que sí eres capaz Eres un psicópata La Radio Squad también ¿La Radio Squad qué? Porque justo es nuestro aniversario de Estado Quick Estado Quick ¿Por qué? La otra semana El otro lunes El otro lunes ya cumplimos un año en Estado Quick Estado Quick Y de hecho pensaba decirle a Poncho que nos acompañaron Pues sí, sí El próximo lunes Está diciendo Carlos Vilo que ya no También sí canceló La Radio Squad está muerta Desde hace mucho Ya no van a permitir que vayamos Cindy Cindy, cállate Ok Ya que Umbrella suelte a los leakers y que se prenda Sí, bueno Víctor Andrés, gracias por tu follow Gracias por el follow, Víctor Andrés Todos los programas quedan cancelados por tiempo indefinido Bueno, pues ya no hay películas ¿Y por qué nunca nos hicieron a Poncho? Ahorita me mandó un mensaje Brian, a lo mejor dice algo de eso O el por qué no fuimos Quién sabe No, nosotros somos siempre los últimos en enterarnos de todo Nunca nos hicieron Estado Nesquik ¿Te acuerdas de la paleta de Nesquik? Sí Era una mano así de chocolate De chocolate Estaba bien rica Fíjate que yo tengo una memoria ¡Ya! Ya no, no Diga que se enfoque Yo tengo una memoria bien sad de esa paleta Un día, antes de que pusieran la tienda a mis padres Ya ves que había una lona Una... Rojo con amarillo Sí, quedaba hambre Era como hot dogs Bueno, era antes de que pusieran la tienda Yo me acuerdo que estaba yo dormida Y desperté Salí Y estaban ustedes con una paleta de Nesquik Del carrito que pasaba antes Y a mí no me compraron Ningún carrito pasaba vendiendo paletas Nestlé Sí No Hace mucho un camión Cindy estaba drogada Era un camión Y me dio mucha tristeza Porque ustedes estaban comiendo sus dedos de chocolate Y a mí no Y dije Má, qué rollo Estaba dormida Pero eso no quiere decir que no me vayas a comprar O sea, cómprala y meter al contador Te enfermabas Si comías hielo te enfermabas Ay, tú no Tú estás peor que yo Ya no Bueno, sí ¿Dónde está Keanu, papá de los asesinatos líderes de los hombres Alpha y Omega Rips para salvarnos de este virus? Oye, imagínate que le dé Cállate Ya la cagaste de preguntarnos si se murió Tom Hanks Ahora estás diciendo que quieres que le dé a Tom Él es inmune a todo Él es Jesucristo Acaban de avisar aquí en Hermosillo Se acaba de dar el primer caso de coronavirus Ya cancelaron todo y pusieron la quarantine Oye, se me antojó ver la de Rick Con todo esto de la quarantine Muy buenas noches, mi nombre es Ángela Vidal Sean bienvenidos a esto Algilas, tiene algilas La niña Ah, mi perro Max Y luego de repente La niña comiéndose a la mamá Ah, sí Y luego Mi paleta enfermo Mi paleta lima Está en cama Está enfermo Acaban así El día que quien no se contagie de coronavirus Ese día, señores El mundo estará oficialmente condenado Pero él no se va a contagiar Porque es inmune Él se la pasa en la calle Hay gente que dice Cindy que el coronavirus no es mortal Que no se crean lo que dicen de Italia y China Es un invento del gobierno Eso dice el guardia del Depa Es un invento del gobierno Para que la gente no salga de sus casas Si había uno vendiendo helados paletas de estlé Bebé, estúpido Si pasaba el camión de Nestlé En México, aquí no Aquí también Cállate Keanu Reeves es Jesús en la tierra Claro Cindy quiere ver el mundo al de él Cindy quiere ver a todos morir por coronavirus Ay, si le pones Xavier a tus hijos me dices No voy a tener hijos, sorry Oye, estoy pensando en adoptar Otro conejo, mi pequeñín Saluden a Paul, mi amigo Saluden a lo vean Tu esposo no quiere otro conejo No No hay espacio Y como él es el hombre Quítate No, pero también Va a tener hijas ¿Qué? Ay, lo acabo de decir ¿Qué? Como él es el hombre Que vimos la repetición Pues si a alguien le da coronavirus Seguramente será a mí Ya les avisaré Es que Circe Trabaja en hospital Y aparte Fue a la mole Sí, se fuiste a la mole Oye, me dijeron Por cierto Que ahora hubo muchos robos en la mole ¿Cuándo no? Sorry amigos Pero la sede MEX está peor que aquí en cuanto a robos, eh A mí me robaron mi cartera Lo que aquí nunca me ha pasado me pasó allá Y sigo muy enojada ¿Dónde estará mi cartera? ¿Dónde la habrán aventado? Me da mucho coraje pensar en mí ¿Dónde estará la tarjeta de débito que perdiste en el cine? La que hasta hiciste que el guardia buscará en la basura A mí se me hace que No, un cajero de ahí del cine me lo robó Estoy segura No me la regresó Y luego se hizo como que no, no la tenía ¿No quiere otro conejo? Alguien debe estar durmiendo en el baño Solo un robo, según yo ¿Pomi por fin tendrá pareja? No Dicen que el sistema inmune de Kiano Es tan fuerte que una vez visitó un niño con cáncer y se curó Mira, lo que sí estamos seguros es que si a nosotros nos da coronavirus Nos morimos por tener asma Somos más vulnerables por tener problemas respiratorios Pero no es necesario que nos muramos O sea, es más, no sé si tenemos coronavirus ¿Podemos tomar una XL3 y ya? No, no seas mensa Entonces, ¿qué hay que hacer? No seas señora de rancho de que hay que partir ajos y limones y coméntenlo todo Circe, ¿tú qué eres médico? ¿O médica? ¿Médico? Médica Médique Médique Este... Si hay que consultar si nos sentimos mal o qué Una ex anda dando en adopción un conejo black metal Si quieren nos conecto No, Carlos, es que el señor... Mi señor esposo no quiere Sí, porque él es el hombre Ay, ya, ya está Dice... Es que aparte no tenemos espacio y la verdad Tener un conejo es demasiado caro Entonces, dos, cállate Dicen que cuando el coronavirus llegó al DF Lo pusieron dentro de un pan y así lo empezaron ¡Chingado! A los fumadores como yo bailamos Birch Dice Xavier Xavier Estás en silla de ruedas Oye esto, chingada madre Estás en silla de ruedas y calme Y calmo Y puedes leer nuestras mentes Para que leas toda la cochambre que tienes en la cabeza Mis fanpics Una ex... Ah, sí, yo vi eso ¿Tienes alguna otra noticia? No, estuvo muy seco esto de noticias Yo estoy buscando y no hay nada Es que nadie está trabajando ya No, me metí a ver las especificaciones técnicas de... ¿Cómo se llama? Del Xbox Series X Pero está muy técnico como para estarlo diciendo ¿Cuántos terapia? ¿Cuántos... Nada, yo creo que aquí nadie pone atención a eso Mira, dice Circe Si tienen fiebre y han viajado los últimos 14 días O contacto directo con alguien con coronavirus Avisar vía telefónica En los hospitales están activando protocolos para toma de muestras Si están estables se van a su casa con tratamiento Si no, pues se les aísla en el hospital ¿Y cuándo secamos nuestras escopetas? Simbi, ya eres una señora casada y amaduras Aparte, serías de las primeras a morir en un apocalipsis zombie ¿Por? Porque yo estaba aventadilla ahí De que ten... Cómala ella mientras yo corro Y luego me ahogo y me comenta Qué gacho eres Pero sí Lo que debes hacer es proteger a Fomi A toda la comida Claro que no, a este güey lo aviento Que se ve con una lamparita para que vayan por él Mira Todo menso Se comió mis audífonos Una señora fue al mercado y pidió un cuarto de pollo Y le dieron una tola Dice Daniel Sierra 85 ¿Jugarán Resident Evil 3? ¡Yes, mofo! Porque tienes que agredir a la gente Porque tienes que insultar a los que te están viendo No, es un insulto Es de que... ¡Mofo! ¡Sí, amigo! Eso es Bueno, ahora dice Ray Lagarto anunciaron más datos de Xbox Series X Se anunciaron un chingo de cosas David capaz se dice Sí, sí, estoy en silla de ruedas Y no tengo pelo, tengo cáncer Y ahí es donde diríamos Cindy es la bruja Circe, luego sí Luego si no les doy recomendaciones preventivas por su asma Sí, antes de morir Tengo el pelo más largo y las piernas completas Una señora... Ah, sí, ya Vengo llegando a España Voy a hacer una fiesta ¿Quién quiere ir? ¡Yo! Chindió ¿Qué es eso? Mi escopeta, bitch Se ve que nunca has visto una escopeta real Las escopetas se cargan de aquí abajo, así Cindy, ¿estás agarrando? Cindy cree que todas las escopetas son los rifles que encuentras en la feria para dispararle a los patitos Todos los rifles se cargan así, de arriba Las escopetas es de abajo Las de arriba ¿Pero cómo suena? Como el mando de TikTok Está colmado Alguien dice ¿Tú crees? Es el CEO de Copiar Sonidos Recomendaron TikTok ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero gracias a mí es porque ya somos más de 100 en TikTok Mira, mira, se está aquí trabando otra vez Es por tu culpa Puro rico trajo el virus para México, o sea, no llegó, lo mandamos a perder Según todos los casos, son en San Pedro, aquí en Monterrey, pero estamos seguros que hay más Pero el gobierno no nos quiere decir Sígueme para más efectos especiales No lo avientes, piensa que es proteína futuro ¡No! Pomi, debes sobrevivir a toda costa y prevalecer la sangre en Chaps Y si no, pues lo cocinamos Al ver las habilidades de Cindy con la escopeta, pido estar en su equipo en el apocalipsis ¡Oh, pues la bendición! Suenan muy bonitas las escopetas Y luego la handgun, la pistolita normal, calibre 26 Es así, es así ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Se llamó! Este, pues ya se cumplió la hora, carnal ¿Ya? ¿Ya no hay noticias? No, ya no Suenan muy bonitas sus escopetas Voy a sacar un video de alguien con una escopeta y con el sonido así Suena a que son escopetas que vientan glitter Es probable Son Nerf Son escopetas Nerf porque Nerf o nada Esto no suena un uncho pegado, pagado ¡No digas marca! Esto no es un uncho pagado por Nerf o nada ¡Ah, amigos! También, ya cumplió 10 años Pokémon Soul Gold y... no ¡Soul Silver! ¡Soul Silver y Heart Gold! Esos remakes... no, ¿qué son? Sí, como remakes, remasters De la versión Gold y Silver para Nintendo 10 Subí el trailer y no me acuerdo haberlo visto nunca en mi vida porque estaba en inglés Pero... Fíjate que el único Pokémon que he jugado completísimo es el Soul Silver Completísimo, claro que no Claro que sí Cómpratelos nuevos, ya para jugar y ganarte No Nerf o nada Shotgun Pero podemos durar más, ¿no? Es que el pedo es que ya se nos acabaron los temas Pues saquen temas Y el pedo también es que... Ah, no, sí, porque se está grabando aquí Sí, se está grabando Rimmel es el que se pone en las mujeres, ¿no? ¿Quién dijo Rimmel? ¿Quién dijo Rimmel? No me quiero morir por el coronavirus No te vas a morir a mí mismo, nada más no salgas y bañate y lávate las manos Y no saludes a la gente, es todo Así de sencillo Hay diversos saludos que puedes aplicar ahora, de ahora en adelante Puedes aplicar el Wakanda Forever Puedes aplicar el Sasahiro ¿Cómo dicen? El de... O levantar el dedo de en medio también Porque si me traes el sí, pero se va echado ¿Es cierto? Estoy muy enfatísimo El de Attack on Titan Y el de Attack on Titan Ay, cringe, that's so otaku Cringe ¿Tú eres otaku? No Porque sí Ves Inuyasha O sea, Inuyasha no es otaku Otaku ¡Cállate los chicos! Ves que es vaker Ay, o sea, estás hablando de animes bien viejos Ostras, mira, no voy a decir Otaku Otaku es el que ve animes bien onders Como Goof, Goof, sí es otaku ¿Get Backers era bien otaku? No, porque salía en Animax Animax cualquiera Nadie tenía Animax Sí Nadie tenía Animax Sí No Vería ese borroso También puedes hacer Leyendo en Livebook En otras noticias me estoy divertiendo mucho con este en vivo ¡Yay! Si hoy no hay mesa se pueden... Sí, va a haber mesa Ahora que van a jugar, ya que están juntos, nada Sí, cierto, ya va a ser la mesa Y se van a ir y nos van a abandonar Yo no quiero morir sin haber logrado salir con Lalo Ay, perdón Eh, pero ya salimos Circe ¡Albertes se espera! ¡Albertes se para! ¡Albertes se para! Se me hace gorda No había entendido Gracias por tu follow Digo, entendí muy tarde Toda mensa, ahí está Hola homeboy Y sí, soy de Taku como Lalo y no me baño Yo sí me baño Siendo y queriendo negar su pasado Taku La verdad Puedo ser Pero es que hay grados De ser Taku, ¿no? Pues sí, pero yo no los conozco O sea, por ejemplo Yo soy Otaku casual Pero ya lo dijo Es Otaku, ya lo dijo ¿Por qué soy casual? Porque vi Dragon Ball Sailor Moon Inuyasha Rosen... ¡Chinko! ¡Rosene! Y a ver, vio Rosen Maiden Y eso es Under Paradise Kiss Y luego estuvimos en el unboxing Saludos Kaiser y Circe Y preguntando cuánto costaban las monías de Rosen Maiden Eso es cerota Yo no los había visto hasta que tú me dijiste Y luego ¡Ay, mejor no, mejor no! ¡Uf, guf! ¡Qué gran hombre! ¡Guff! Saludos desde El Salvador, cracks Saludos hasta El Salvador, crack Saludos Lalo, ¿por qué niegas a Circe? No la niego Ya nos conocimos Sí, sé Tú y yo podemos ser cuñadas No importa Si lo acabo de ver ayer Muy buena onda Algo ¡Ah, ya lo conociste! ¡Ah, ya lo conocía! Ya lo conocía ¡Sí, sí! ¡Fa, mensa tú! Basic Ondaku Pensé que CeroTaku Era el que no se bañaba Tú, como tú No te bañas Yo sí me baño No, hueles horrible Siempre tienes la pijama De los otros niños ¡Es que no! Sí Tú siempre tienes el pinche pan morado ese ¿Cuál? Y los calcetines hasta acá Están todos peludos Los mismos de siempre ¡Ah, qué odio leer esas cosas! ¡Qué asco! Pero son muchos No son los mismos Son los mismos siempre Si indica ni me más recomiendas Que vea un otaku casual Ahí va, ahí va, ahí va Inuyasha Va a decir Dragon Ball No Sailor Moon Estoy en los... Drama y medio Nada No, mira Si quieres ver algo No tan largo Pero largo O sea, largo Pero no tan largo Inuyasha Es perfecto Y está todo en YouTube Del 1 al 200 y pico No, puedes decir que están cosas en YouTube ilegales Bueno, compra en Crunchyroll si es que hay Pero es que en español está bien padre Yo la vi en español latino ¡Ah, hombre! Los calcetines con fluidos de Pumi ¡Qué asco! ¿De dónde son para stalkearlos? Aquí están nuestras redes ¡Gracias, Kayser! Bueno, están las redes de Cindy nomás Porque estamos en su canal Están las mías No, pero sí Creo que sí programaron las tuyas, ¿no? No sé No estoy enterado Esos son los tacos básicos Largo Pero no tan largo Es posible Las calcetas de prensa Esas son las mías, sí No, yo no las traigo Las que se mancharon de coca Hoy no las traigo Vean, yo-yo Está bien open mind Me dan ganas Pero es que Si no están de que En una plataforma fácil de acceder Como lo es Netflix o YouTube Pues no la voy a ver Yo no me voy a meter a Crunchyroll ¿Por qué no? Me da miedo ¿Por qué? Porque es muy otaku Porque luego ya no sales de ahí Es muy otaku O sea, me da como No sé Los llevé a comer churros Pero fue algo Fue más algo así de yo siendo Barbie guía No cuenta cómo salen Ay, qué ricos churros De palacio de hierro Barbie guía Una pregunta Si Rama Pero fuimos también a casa de Toño Una pregunta Si Rama Siendo mujer Se embaraza Y luego le cae ¿Qué le pasa al bebé? Le cae agua caliente Ah, ya había visto ese tema Y creo que Expulsa al bebé por la cola Lo hace como popo Creo que ya lo habían dicho eso Y la creadora dijo que no era posible Que ya no se podía ser hombre Cuando está embarazada Claro, son preguntas que se le ocurren en el momento Las respuestas a la creadora Se quedarán más rato Hola, Gibranc Gibranc Eh, pues no sé Unos 15 minutos, yo creo Yo tengo hambre Yo creo que no te puedo ver Empiezas a oler mal Si te metes a esa página Cindy, ya existe algo que se llama piratería Empiezas a sudar así Ay, qué asco Cindy, ya existe algo que se llama piratería En Google la encuentras Yo no consumo piratería Que se armen la convivencia Si vuelven a la Ciudad de México Si todos logramos sobrevivir al coronavirus Claro que vamos Yo sí quiero ir Yo quería ir a la mole Yo también Malita pobreza Estoy harta de ser pobre, amigo Yo no fui por el virus No vayan a creer que porque no tengo dinero ni vacaciones Sí, sí eres pobre también Sí, sí, soy pobre ¿Y si después de tener la bebé Ya no podrá volver a ser hombre? Tal vez no Tal vez es el límite Pierde su masculinidad al embarazarse En Amazon también hay buenos animes como Vinland Oigan, yo empecé a ver uno que acaba de llegar a Netflix en Latinoamérica Se llama Beastars ¡No! ¡Largote! ¡Furro asqueroso! Apenas iba a decir que ese furro No ¿Por qué? ¿Ya lo viste? Si hay algo que me crinchea más que uno taco es un furro Y no viste a los de la convención ¡Qué padrón del film! Todos juntos En la conven de esta Fui ese día fundidora Y sí los vi ahí afuera Pero no los fuiste a saludar Ni los soliste No Pero bueno Yo la iba a empezar con toda la intención de ver un anime nuevo Una serie nueva Vi el primer capítulo O sea Sí son furros Es una escuela Y son puros animales Adolescentes Es como si estuvieras viendo Rebende Mira es furro Es furro Si un conejo se enamora de un lobo Todavía no llevo a eso Y tiene la relación No he llegado a eso Pero eso es un furro que es salvador Lo estás spoileando Yo dije por decir Ah bueno No sabía que tienen la relación Pero Son temas Son temas Adolescentes Y todo este pedo de la secundaria O prepa No sé en qué chingados están Con la simple diferencia Pues de que son animales Y Tienen miedo De los herbívoros De los carnívoros Porque Se comieron a un A un estudiante Que era una cabra Una llama No sé qué chingados era Y era de teatro Y ya de ahí empiezan todos así Como que ¿Quién fue? ¿Fue el lobo? ¿Fue este otro? ¿Fue el tigre? Vamos a odiar a los carnívoros Pero luego me acordé Me acordé que como era sábado Mira pinche cámara Me acordé que como era sábado Había nuevo episodio De Boku no Hero Y mejor me puse a ver eso Y ya no vi nada Boku no Hero También es muy hostaco ¿Por qué no estás loca? ¿Entonces Fomi es furro? No Porque él no tiene piernas de humano ¿A que sí? Se paran dos patas de repente No Pero no es lo mismo El silencio incómodo Mira dicen Yo sí creo en el click A primer contacto Si no hay no habrá Pero me divierte Seguir el juego Vamos quítate ¿Vieron la mirada de Lalo Al decir que tiene hambre? Yo ya no Ya entendimos No hombre Si tengo un chingo de hambre Y con eso de la dieta Que tengo ahorita Porque estoy en tratamiento Por la gastritis No puedo comer nada ¿Pero vas a cenar aquí en la casa? En la casa Aquí no ¿Qué cena? Papá cocida Qué asco Papá cocida Con sal ¿Qué haces si a Pomi le salen piernitas? Que cállate No Piernitas Imagínate que estés acostada Y lo veas entrando a tu cuarto Así al Pomi Un amigo me dijo eso Porque el vato Como es bien horny Y antes Cuando vivía en casa ¿Quién es horny? ¿El vato? Pomi ¿Tu amigo o Pomi? Pomi Ah ok Como es bien horny Y antes Cuando vivía en casa Y mis papás Lo tenía libre en el cuarto Entonces en las noches El vato se subía a mi cama Entonces Un amigo me dijo Imagínate que un día Se había todo grandote Con piernas y un mano Y empieza Y que hable Y se le da el lintillo Y le va Y que empieza a montar O sea No de verdad Me generó una pesadilla Como la foto Le sale abriendo la boquilla Y lo veas así Se los voy a enseñar Para que no se queden con la duda Qué feo Qué asco Menos lo quiero Esto Es Mi chiquito Te amo Pomi Que te diga así Teniendo piernas Y siendo humano Otra La relación Que horrible Pomi es como un humúnculo ¿Quién dice A? Anónimo ¿Por qué humúnculo? Pomi es el vato Que le decimos galácticos El devorador De un ser pequeño De probado Sigan a Pomi de Bonnie Sí En Instagram Vayan a seguirlo Pomi de Bonnie Contenido de calidad Y mi TikTok También de una vez Cindy Chax Ahí hay contenido De Pomi también Pues vámonos Vámonos porque En 20 minutos Empieza la mesa Creo Sí Sí No sé cómo Desver eso Bueno amigos Pues muchas gracias Por acompañarnos En este episodio De Estado Geek No olviden que Se va a resubir A nuestro canal De YouTube Para que nos sigan Se suscriban A nuestro canal De YouTube Estado Geek Así nos encuentran Oigan ahí está Perdón Ahí está pendiente También el episodio De la semana pasada Ah sí Falta que Cindy Le haga una buena Un thumbnail Pero ya está arriba Sí nos tardamos Porque hubo Problemitas técnicos Ahí en la computadora De la radio Ajá Pero pues va a estar disponible Yo creo que va a ser Un dos por uno Porque va a estar disponible El pasado y este Ajá En YouTube Y en Spotify Así es Para que vayan amigos Nos den like Se suscriban Y comenten Por favor Necesitamos Un poquito de push En el canal de YouTube Por favor Por favor Este Bueno Lalin ¿Dónde te pueden encontrar? Ahí están mis redes En Twitter y en Instagram Me encuentran Como LaloChaps Guión bajo Ya saben lo que publico Puras cosas Chidas Pura información Que cura Puro dato duro ¿Puro no por? No ahí no No Ahí no Tengo una cuenta En Pornhub Y en Brazers No es cierto Es que sí Es que no es un momento No No necesito cuenta Para entrar ahí Ah Un maluco Un pelo Coronavirus Coronavirus Bueno amigos A mí me pueden encontrar En Instagram Como Cindy Chaps De hecho En todas las redes sociales Cindy Chaps No se olviden De darle corazoncito Aquí A mi canal de Twitch Este Y en Instagram Amigos En la tarde Hice un live Y al parecer Si les gustó Como que hacer Esta dinámica nueva En Instagram Entonces para que estén A pendiente también De mi siguiente live Ahí ¿Se imaginan que le empiecen A mandar fotos De comida deliciosa A Lalo en su Twitter? No Ponle 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 No voy a abrir Nada de eso Porque si me da mucha hambre Mi mamá estaba comiendo Unas flaming hot Unos tostitos Y era como que Es más Voy a hacer un hilo En Twitter Para que ahí pongamos Todas las fotos Y etiquetas De mi parecido Te voy a bloquear Bueno amigos Ahora sí Muchísimas gracias Por acompañarnos Este lunes Nos vemos el siguiente Lo más seguro Es que no vayamos A transmitir nuevamente Por el canal De señor Franco Escamilla Vamos a seguir transmitiendo Por este canal ¿Qué? ¿Por? ¿Vas a venir? ¿Por? ¿Por qué no? ¿Por? El otro lunes vienes Maldito Estás loca Vamos para allá Nos vemos El otro lunes amigos A la misma hora Por el mismo canal Nos vemos Bye Gracias Adiós Hasta luego Kiki Kiki Kaka Kukuk Kuru 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 Kuru